hola gente soy Vidik y estoy acá jugando minecraft otra vez en pack de datos porque ahora ya en comando ahora ya no sale más estoy acá con esto simple que es la máquina del casino no se me acuerdo el nombre, le voy a poner el título, ustedes van a ver por la foto se van a dar cuenta pero bueno tengo esta plataforma hecha que esto ya va todo así primero que nada para que funcione, en este pack de datos le ponen función le ponen barra función después con apretar el tab ya va a salir todo eso no tienen que escribirlo todo le ponemos al enter y sale ahí y ya están viendo por lo que el historial de acá que ya un par de veces estuvo poniendo resulta que se me cruzó un poco todo por haber estado grabando lo de fusión para hacer esto lo único que tienen que hacer es el centro y después nos va a poner todo esto abajo cuatro bloques de diamante no esmeralda 4 de cuarzo cincelado y la linterna ahí al medio después vamos a tirar, no tiene que ser acá arriba pero igual diamante, esmeralda, oro, parte en la máquina vamos a poner acá adentro y va a salir siempre en la misma dirección botón equivocado, era F3 y nos va a decir a qué dirección estamos mirando y eso está cada vez más complicado y nunca me acuerdo para dónde era si estamos viendo celeste, por qué me tardé tanto en eso no tengo ni idea ok bueno cómo funciona esto está todo ahí arriba que está con están de armadura agarrándose está todo ahí lo que pueda agarrar puedan estar sacando ahí pero para hacerlo bien hay que tirar un lingote de hierro después hay que andar presionando acá para tener una idea y si quieren decirlo no estuve estuve practicando pero me salió todo horrible así que no es como decir que está haciendo trampa en ninguna forma así que dejarnos un poco así veo mejor ok eso fue un asco si no saqué ni una sola así que no sé cómo funciona esto quitando los tres sistemas que necesitaba para el spawner lo tuve que hacer todo una y otra vez así que no como ningún progreso a ver me perdí ya ahí ok parece parejo pero está puesto un cuique lado como decido que soy y la máquina me dice que tengo cero puntos porque parecería que debió haber sacado algo pero bueno y 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 a ver ahí está parece que importa por teléfono y con esto sacó todo no sé quién está llamando pero no me interesa y bueno con esto queda el vídeo espero que les haga más mejor suerte si alguno le va saliendo bien mando una vídeo respuesta sólo para embarrármelo en la cara porque bueno así la gente seguir demás todo por ahora hasta el próximo vídeo como es decir a mí sigan sintonizados chau